Casi toda la década del 20 del siglo pasado fue conocida como una época de bonanza para los Estados Unidos, ya que al haber finalizado la primera guerra mundial y haberlos dejado como una de las grandes potencias del mundo y a esto le sumamos el fordismo, el crecimiento económico fue increíble y parecía no tener límites, por eso a esta época se la conoce como los años locos. Les damos la bienvenida desde nuestro hermoso teatro español a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. La década del 20 del siglo XX comienza con una serie de hostigamientos a los extranjeros por no ser considerados como ciudadanos auténticos y verdaderos norteamericanos. Uno de los ejemplos más comunes es el del Ku Klux Klan que hostigaba a la comunidad negra. Sin embargo, esta etapa ha pasado el colectivo imaginario más que nada por la vida urbana muy festiva y alocada que se llevó adelante en las grandes ciudades. Esta etapa es el nacimiento de las culturas de masas, es el nacimiento de la publicidad a gran escala, tanto en la radio como en los diarios. Otro punto importante para destacar es lo acontecido con la industria automovilística, ya que por ella se abrieron otras grandes industrias en todo lo que respecta a la construcción de automóviles, así como el cuero, el plomo, el acero y los textiles que se utilizaban en la fabricación de los vehículos. Los créditos baratos y accesibles para el grueso de la población facilitaron el acceso a diversos productos en todo el espectro de la economía, por lo que también se generaron grandes cadenas en las que se podía conseguir desde alimentos hasta electrodomésticos. El aumento de los servicios favoreció el crecimiento en los centros urbanos. Todos además especulaban financieramente y los agentes inmobiliarios comenzaron a mover verdaderas fortunas. Otro aspecto a destacar en esta época de los años lodcos tiene que ver con el aspecto cultural. Cines y clubes nocturnos se vieron repletos de personas. Hollywood tuvo su época dorada y el jazz se hizo conocido a escala mundial. Sin embargo, a fines de la década comenzaron los conflictos. En 1929 cae la bolsa de Wall Street. Desde Historia de Miércoles preparamos el siguiente vídeo con imágenes que consideramos muy significativas. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que continúa en la historia norteamericana y tendrá impacto a nivel global es la caída de la bolsa de Wall Street, el crack del 29 o el Jueves Negro como se lo conoce. Pero eso es tema de otro vídeo. Por eso nos vamos despidiendo de este especial de Historia de Miércoles filmado desde el Teatro Español de Azul. Si te gustó nuestro trabajo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en nuestras redes en Instagram, arroba Historia de Miércoles y nuestra página de Facebook, Historia de Miércoles. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.